Vivimos en un mundo, ustedes lo han percibido, de conflictos, guerras, narcotráfico, grandes tensiones en las fronteras, migraciones, pobreza, exclusión. Con toda certidumbre, el ciclo pandémico por el cual transitamos va a agravar estos conflictos. Por este hecho, esta maestría que realiza la Universidad Técnica de Ibarra y el IAEN, en conjunto, ha ido actualizando e incorporando a una cierta matriz pedagógica las tensiones que la pandemia pone a la orden del día. Es decir, la educación de esta maestría está diseñada en términos pedagógicos de manera personalizada. ¡Suerte y te esperamos!